¡Hola chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el Rusogamber PPP comentando, ¿vale? Estamos en un nuevo juego, el juego es un título viejo ya, ¿no? Llamado Block Story, no es una versión muy avanzada que digamos, hasta que me pueda descargar una versión más avanzada Vamos a tener esta, ¿no? Lo primero que hay que hacer en este juego, ¿no? Es conseguir madera A ver, que por acá tiene que haber un loquito Un loquito que me hace una misión ¡Uy! ¡Lagazo! Ahí está Es este, pero no tenemos que conseguir este No es este Ah, acá está, el vikingo este raro Ahora en un rato volveré por ti, ¿vale? Eh, ustedes se estarán pensando, ¿qué son estas cosas que brillan acá por todo el mundo? Vale Eh, son spawners Los que ya han visto que, Minecraft Eh, son generadores de animales Y personitas ¿Vale? Eh, ¿qué es esto? ¡Un conejo raro! ¡Un conejo raro! ¿Qué dice? ¡Un conejo raro! ¡Un conejo con cuernos de alce o algo así! ¡Un conejito raro! Bueno, este es el generador de conejito raro Ahora vamos a ir a por la madera Que tenemos aquí la planta Aquí, vamos a ir por la madera Esto, eh, tiene una mezcla de todo un poco Es algo así de, de Terraria con Con Minecraft y todo eso Eh, Terraria, ¿por qué? Por el maná Eh, si este juego utiliza maná Están viendo ahí en la parte superior Izquierda, eh, tenemos Lo que serían Las botellitas de maná Y arriba tendríamos los corazoncitos de la vida Maná se termina rápido Por eso voy a tratar de no usarlo mucho Hasta que Mejeremos las habilidades de nuestro personaje Como ven ahí en la parte superior derecha Vamos a sacar el mouse Aquí Tenemos las opciones del personaje ¿Vale? Aquí son las habilidades Aquí Tenemos cinco puntos de habilidades A medida que vamos subiendo Los niveles del personaje O sea, el nivel de experiencia Vamos a ir subiendo Lo que serían Eh, puntos de habilidades Y ahí vamos a poder subir Las habilidades de nuestro personaje Como si fuera Eh Daño en armas Daño en ataque Eh, la mejora de la vida Podemos aumentar la vida Al máximo El maná Y todo eso El vuelo La velocidad de caminar El vuelo Y todo Todas las Todas las maneras que junge Eso que Que se le puede hacer al personaje Ahí donde tenemos Eh, la libre La listita es ahí Eh, ahí tenemos Lo que serían Lo que sería Lo Las misiones Si le doy ahí Le están las misiones Una ardilla Ardilla Ven pa' aquí Oh Una ardilla en el agua Una ardilla en el agua Una ardilla en el agua Ahí tenemos Todo lo que serían Las misiones La camarita es para la captura De la pantalla Las alitas esas La alita ahí Que están viendo en la Al costado De donde tengo Mi Mis cuatro lugares De De objetos Eso es La tecla Para volar O sea Prácticamente Este juego Lo adaptaron Para PC Pero Es un juego De 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 Tablet De Android Eh Por eso Tiene Todos esos Botones Clicables O Como Clicables Clicables Como Como se diga Eh Vamos a hacer Seguro recolectando Madera Eh Ahora en un segundo Voy a parar Para que no se les haga Tan lioso Eh Lo que sería Verme recolectar Madera Y porque Como no sé comentar Muy bien Y recién estoy empezando En lo que sería Youtube Y los juegos Y todo esto Eh No se me va a comentar Muy bien Y si Si me quedo callado En algunas partes Es porque Estoy concentrado En el juego Eh Pero Me cago en la planta Eh Ahora En un ratito Volvemos Aquí Aquí estamos de vuelta Ya hemos Recolectado Toda la madera Que ha sido posible Eh No sé si Allá arriba Tengo más Ah No tengo zoom Vale Eh Hemos recolectado Toda la madera posible ¿No? Eh 50 Bueno No es mucho Pero Al menos Algo es algo ¿No? Eh Vale Me he olvidado De decirles algo Eh Poniendo Rompiendo Y Y Toda La bola esa Y hasta matando Personas Y Bichitos Te sube la experiencia Por eso Si Ven Si yo corto Ya la No sé Y cuando vuelvo Eh Ven que tengo Dos o tres niveles De más Es porque He estado recolectando Materiales Y eso te sube Bastante Eh Lo que sería El nivel de experiencia Bien Vamos a empezar Como todo Minecraft Agarramos la madera Y empezamos Refinar Obviamente Al principio Ya lo he sacado Pero Al principio Te viene un tutorial Un tutorial Vale Eh Un tutorial De De como jugarlo Si ya no Si no lo has jugado Nunca O O algo de eso No Eh Un tutorial De como jugarlo Va No se asusten Eh Por la noche No hay bichos Solo hay bichos En las cuevas En los spawners Eh Rojos Vale Rojos Eh Si Si encuentran Algunos rojos Eh Eso implica Que es de Bichos malos No Los verdecitos Estos son de Bichitos buenos Porque Estos bichitos buenos No te van a hacer nada Porque son Buena gente Eh La gráfica Está en alto O sea No es un juego De muy altos requisitos Pero la gráfica Eh Lo que sería estética Eh No cambia mucho Por más que lo pongas En alto En bajo Da igual Lo que si La calidad del terreno Si o si la tienes que poner Entre Aquí Gráfico La calidad del terreno La tienen que poner En un 2 En menos de 2 No porque si no Se ve así de feo Se ve así de feito Por eso Les digo O en un 2 De A partir del 2 Al 4 No Eh Que en el 4 Se ve mejor Pero No me corra Abajo sus FPS Eh Minecraft Si yo lo pongo En En la gráfica alta O sea En default Oh Ardilla 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 Cuanta vida tiene Cuanta vida tiene Ardilla fea Bah Si Minecraft Lo pongo en alta definición O si en Los gráficos Eh Altos Me va a dar Muchísimo La Oh Le he matado Pobre Eliezar Bueno Así se llama La iguanita Esa Eliezar Eh Bueno Tenemos 150 de madera Vamos a empezar Eh Clic Mantengo Y vamos a hacer Una mesa de crafteo Y Y después Palos Palitos Eh Bien Vamos a poner No Le he cagado Después No sé si en el segundo episodio O O Ahora En este mismo Vamos Hacer la La misión Del vikingo Ese que Que le he mostrado Eh Vamos a hacernos Una puerta No hay herramientas De madera No Eh Se cuenta como de madera Vale Aquí Va a ser nuestra casa ¿No? Que sería nuestro Lugar de respawn Porque aquí Ha aparecido en el mundo Yo he empezado el video Aquí ¿No? Pero yo me he movido un poco ahí Por a Por acá cerquita Para explorar Que tenía acá cerca ¿No? Me he venido aquí Empezó el video Donde he empezado todo He empezado ahí arriba Pero aquí es la zona de respawn Y vamos Aquí ¿No? Vamos a Hacer la casa Porque la respawn Tenemos aquí Y si morimos No perdemos nada Eso es lo bueno Vamos a ver Que Que necesito Este Es Las cosas Del Del personaje El juego Ya de por si Viene con una Con un libro De recetas Eso está bueno Eso es lo que me gusta Del juego Que si yo no me acuerdo Ningún Crafteo O algo de eso Vienes aquí Y le das A la mesita De crafteo Esta rara Y Libro De recetas Le dan A bloques Objetos Herramientas Ven Aquí Tenemos el hierro Y pico de madera Pero Esto es piedra Ven Piedra Stone Tiz Heart Eh Está en inglés No No sé mucho Del inglés Soy medio malo Para el inglés Tenemos antorchas Eso es lo bueno Tenemos una segunda mano Es inútil La segunda mano Pero Tenemos una segunda mano Supónganse Eh Aquí tenemos la antorcha Y la otra Llevamos un pico ¿No? Con la que La mano buena Que sería la derecha Ponemos Tenemos el pico Y en la mano izquierda Tenemos La antorcha Vamos iluminando Y con la otra Rompemos el pico Típico Como un mod De minecraft En la 1.6.4 Creo Que Puedes usar Las dos manitos Eh Tenemos El goblin pickaxe Se me ha agarrado llover Se me ha agarrado llover La magic orb Esa rara El Lavador de oro Creo Eso es para Hacer Creo que Trigo La mesa Crafteo Normalmente La normalita Eh El pico de hierro Tenemos Armas Tenemos esto Esto es un cuchillo Va Yo lo digo cuchillo Pero Ahí dice que es una espada Tenemos una bala Tenemos un arma Eso tengo que verlo Tengo que ver como disparar un arma Eh Flechas Y no No hay otra No hay gran cosa No hay gran cosa Después tengo que ver Para La receta Del De la Del cuchillo de casa Y la espada larga Creo que ¿Ve? Espada larga Eso se hace con oro Tenemos vehículos Eso es lo bueno No tengo nada Pero Hay vehículos Armadura Tenemos escudos Escudo de huesos Escudo de dragón Escudo épico Escudo de sierra Este ya me lo he hecho yo En otro mundo Eso está bueno El anillo ¿Qué dice? Anillo de aire Anillo de dragón Anillo mágico Místico Collar de la vida Collar espíritu Anillo de poder Aletas Y toda la mierda Esta es la de copilu ¿Sí? Esto es lo más complicado Las descamas de dragón Debe ser lo mejor Pero es lo más complicado Aquí Bien Tenemos esto Lo de las plantitas Ven Aquí Ven Tenemos el lavador de oro Y esta Césped en 3D Y bueno Aquí tenemos para crear Las plantitas Y todo eso Animales Tenemos para crear Un rex Esto Yo lo pido Esto se lo tengo que mostrar Cuando tenga Mis guerreros Aquí en mi casa O sea Agarro los spawners De ahí Por ahí Y Y los Los traigo Aquí Y Y después Hago todos estos Bichitos Y los Los hago batallar Eso es lo bueno ¿De qué hacemos la casa? Hmm Problemita No sé si hacerlo De arenisca O hacerla bajo tierra Eso estaría Piola Hacerla bajo tierra Y arriba Dejarla libre Empezamos aquí También podemos subir La habilidad De picado O sea La velocidad De romper bloques Ustedes están diciendo ¿Por qué la quieres Hacer bajo tierra? Pues esto es bueno O sea Ven aquí Esto me ha quedado bien Para lo que sería Un ventanal Se puede hacer Cristales también Es como minecraft Eh No Espérense Eh Si Eh Vamos a seguir Vamos a seguir Eh A ver Esta va a ser la casa Por ahora Después por ahí Hago una tremenda mansión Ahí tipo A los Vegetta 777 Pero no creo que sea Tan extremista Para hacer una mansión Así en Este juego En este juego La El agua no tiene fluidez Eso 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 es lo que no me gusta El agua no tiene No 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 corre O sea Uh Ven Ven Estoy rompiendo aquí bloques Y estoy nivel 1 No voy a subir las habilidades Hasta que llegue así Un nivel medio alto Como al 5 o 6 Porque Para que subir De habilidades Si No No Si no las voy a Usar Lo único que podría subir Ahora Sería O la vida O la vida A ver Daño con espada No sé si subir esto O Maná Y eso Listo 3 Listo Aquí quedamos Ven Se puede subir Las habilidades Esas Y eso Aquí tenemos Nuestra casita Pueda hermosa De la Que vamos a utilizar Por toda la vidita Ya Uh Yo Ya Me acostumbre A Minecraft Hasta el 9 Y También suena un gallo Cada vez que amanece Malito cayó ¿Por qué suenas? Eh No hay necesidad De meterlo Aquí en En el menú de selección Para Poner los bloques Porque Ya 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 A ver Esperen Aquí No Ahora Corto Y Cuando termine De armar Todo lo que tengo que armar Allí dentro Eh Volvemos Eh Ahora Eh Aquí estamos en cuenta Ya hemos Terminado Con lo Que ya Terminar Eh He revisado No 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 Eh A ver Eh A ver Ya hemos terminado Con lo que quería hacer Eh Ciérrate Ciérrate Listo Ya es cerrado Eh En medida Aquí Ya tengo el bloque Que me hace falta Para hacer el ventanal Al agua Y Y No hay más que hacerle Eh Lo único que me queda hacer es Un Un pico Como para terminar Un pico Como para terminar Así el video Rápido Pero Hay Hay lluvia Hay terremotos Pero las construcciones No se te caen No 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 hay que tener Mucha preocupación Por eso Las construcciones No se te caen Con los terremotos Pero Hay lluvia Tormentas Terremotos Eh Ey Pero Esto Ya está como Minecraft Oh por Dios Las nubes No son Volumétricas O algo así Eh Como la Ven Aquí está el chabón Este Ted Ted Cuanto Crazy Locotet Uh Locotet Bueno Este hecho aún Lo vamos a venir a ver En el segundo episodio Porque ya se me hizo muy largo Episodio Y Bueno Eh Vamos a ir a buscar Para hacer el pico Porque Uh Este bichito Este bichito Lo hay que pegarle Porque nos va a matar Un cerdo Un cerdo Feroz Algo así Dice Feral pig Algo así Bueno es lo que entiendo yo No me No No Os juzguéis Mi inglés Mi nivel De inglés Es nulo El chabón Salta dos bloques No sé por qué Es rarito Un chabón Que salte dos bloques Es raro Uy Aquí hay oro Los materiales Se distinguen por color O sea Si ustedes están viendo En una cueva Un color Medio gris opaco Así que no 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 genera mucha luz Eso es iron Un color violeta Así morado Eso es carbón Así amarillo Es Oro Eh Azul Creo que es Allá hay iron Y bastante Ven Si me pongo allí A buscar piedra Que es lo que necesito Que no voy a agarrar ahora Pero encuentro iron Encuentro de todo Ven Aquí hay iron Allí también Y ahí hay carbón Eh A ver Voy a agarrar Y me voy a hacer bastantes picos Y Voy a cortar aquí el video Un ratito Una milésima de segundo Voy a agarrar todos los materiales Que tenga aquí A la mano Y Ahora volvemos Me he encontrado esta cueva aquí Recheta Uy por dios Eh A ver Vamos A ver Vamos a ir a por aquí A ver Que tenemos aquí Reintero He encontrado esta cueva aquí En Mientras estaba recolectando el hierro que me quedó por aquí He encontrado esta cueva No sé de qué pero viene Aquí hay oro Eso sí Es lo único que sé Pero Por ahora no lo vamos a explorar Vamos a ir a cazar Creo que ya tengo No me traje para hacerme un pico Pero Más vale que sobre y no que falte Como dice el dicho Más vale que sobre y no que falte ¿Por qué? Vamos a recolectar más de 3 Vamos a recolectar 6 Parece que no es un pico de 60 Porque 30 picos No hacen nada No hacen ni la 2 Dale Recheta Ah No te digo tu madre Ten que ir hasta ahí Vamos a romper los 3 de arriba Y Espérense tantito Ahí vamos Voy para casa Y ahora volvemos Ya he llegado Ya he llegado y estoy aquí Vamos a craftear el pico De tanto Ahí Ahí estamos Hemos conseguido 7 de iron 11 de oro Y 12 de carbón Vamos a empezar Vamos a empezar a A agregar los Los El pico Va El o los picos Como se diga Porque son 90 picos Reposentado para 90 Y bueno Es lo que tenemos Ya son Algo es algo Podemos picar más rápido Vamos Podemos picar más rápido Esto es lo peor Tiene animación la puerta No es como entra La Que se abre Así de golpe Esto no Esto se abre Lento Repela Al menos Tienen la animación ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se veía allá? Vaya yo a saber Bueno Aquí estamos con el de primer episodio Espero que os sigan apoyando Si os gusta Darle la manito arriba Un like No olviden de Servirme en Facebook Y en Twitter Que los voy a dejar Aquí en la descripción El link De De cada una de las páginas De Twitter Y de Facebook Y bueno Si me dejan su like Voy a subir el siguiente episodio Quizás mañana O O no sé Cuando Llegamos a los 10 likes Igual que el video de Minecraft Por ahora Con el video de Minecraft Vamos a 5 Likes Es poquito Pero Tengo Bastantes reproducciones Y bueno Eso fue todo por hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En otro video Hasta luego Chao